Max Verstappen sigue sumando conquistas en la temporada 2023 de la Fórmula 1 y hoy vamos a analizar en este vídeo grande premio en español su victoria en el Gran Premio de Mónaco ¡Bienvenidos! Tradicionalmente se dice que el piloto que logra la pole position en el Gran Premio de Mónaco tiene prácticamente ganada la competencia el día domingo y esta fue la situación que se dio este fin de semana en el circuito de Monte Carlo con Max Verstappen que logró una clasificación notable logrando arrebatarle la posición de honor a Fernando Alonso en el último parcial de apenas 18 segundos descontándole tres décimas y de esta manera pudo largar al frente del piloto español en este domingo en el circuito de Monte Carlo de esta manera Verstappen pudo conquistar su cuarto triunfo en seis competencias pudo abrir una brecha más importante en el campeonato con respecto a su compañero de equipo Sergio Pérez quien por el contrario no pudo sumar puntos y también logró su segunda victoria en este circuito tras aquella que había obtenido en aquella memorable temporada 2021 en aquel duelo con Lewy Hamilton y bendecíamos al inicio que el trámite se dio teniendo a Alonso compartiendo la primera fila pero Verstappen pudo hacer una alargada y mantenerse al frente sin demasiada oposición en estas primeras vueltas del circuito de Mónaco que tuvieron mayormente una alargada limpia unas primeras vueltas tranquilas salvo algún toque por el fondo involucrando al estadounidense Logan Sargian y también al alemán Nico Hülkenberg una maniobra que le costó cinco segundos de recargo y más adelante uno de los pilotos que también tuvo algunos problemas fue Carlos Sainz quien ya estaba apostado en el cuarto lugar pero tuvo una... siguió de largo en el sector de la piscina impactó con el auto de Esteban Ocon quien se encontraba en tercer lugar un monitorio tercer puesto para el piloto de Alpine traído desde la clasificación y que se mantuvo en gran parte de la carrera sin embargo estuvo a punto de perderlo todo por esa maniobra de Sainz que tuvo una pequeña rotura en el alerón delantero pero que esa pieza se desprendió unas curvas después y lo hizo salvarse de tener que entrar a boxes a cambiar la trompa de esta manera después de aquel incidente ambos se mantuvieron en tercer y cuarto lugar detrás del primer y segundo puesto de Verstappen y Alonso y no pasaron demasiadas cosas en esas primeras 30 vueltas de la carrera de Monte Carlo que suele tener un trámite por ahí un poco monótono debido a las características de circuito con paredes demasiado angostas que contrario al tamaño actual de los autos de Fórmula 1 hacen que sea muy difícil hacer sobrepasos en casi todos los sectores del trazado monegasco y llegada la vuelta 30 comenzó la apertura de los boxes para los que querían cambiar neumáticos medios y así también entraron Ocon entraron Hamilton porque cambiaron su compuesto para el duro y en esta instancia quien también entró fue el propio Sainz que cambió neumático duro por el medio quizás es la creencia de que ya no podía seguirle el ritmo a los demás sin embargo la mayoría de los que tenían un neumático duro siguieron con un stint muy largo y eso generó un poco de enojo al piloto español que frente a estrategia de Ferrari que buscaba quizás hacerle un undercut a Esteban Ocon sin embargo Ferrari no pudo doblegar al francés lo que causó un gran enojo por radio de Sainz que fue muy abudible y muy muy intenso las palabras de Sainz contra el equipo Ferrari es lo que sorprendió a los que estaban asistiendo la carrera en la transmisión y después llegó la lluvia en la vuelta 50 una situación que quizás se esperaba para unas vueltas después y muchos cambiaron sus gomas a un neumático intermedio el único que no cambió para ese neumático fue Aston Martin que pensó que quizás la lluvia no iba a demorar tanto tiempo y calzó goma y media para Alonso un grave error de estrategia debido a que el español volvió casi inmediatamente a boxes a cambiar neumáticos intermedios y eso termina prácticamente por definir la carrera en favor de Verstappen quien acertó por el contrario la estrategia puso neumático intermedio con la llegada del chaparrón y no tuvo problemas para vencer al piloto español que finalmente terminó segundo de esta manera también quedó de velada la incógnita que era del ritmo de carrera de Aston Martin con respecto a Red Bull en un circuito más acorde a las características de Aston Martin y no tanto a las de Red Bull que por el contrario es un auto muy veloz en curvas rápidas lo que carece la pista de Montencarlo sin embargo Verstappen pudo imponerse tanto en seco como mojado frente a Alonso por una diferencia de 27 segundos tercero terminó con un muy buen trabajo Esteban Ocon y quien terminó decimos sexto fue Sergio Pérez con una carrera muy enrevesada con dos paradas en boxes dos vueltas menos e incluso también con un pequeño incidente con Kevin Magnussen que lo obligó a cambiar la trompa durante el transcurso de la carrera en una semana llega el Gran Premio de España habrá que ver qué es lo que sigue cómo sigue cómo continúa este campeonato de la Fórmula 1 2023 si te gustó este contenido dale me gusta compartilo y dale click a la campanita para seguir todos los contenidos de Grande Premio en Español un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!